TIGRE VISIÓN Y Jai Proti, sumando en la pretemporada, ¿cómo ves a la institución y a tus compañeros también? Bueno, muy bien, culminamos la primera etapa, la más importante creo yo, de la preparación. Estamos muy bien, ya bueno, sumando minutos de fútbol, que es lo que necesitamos para soltarnos un poquito, pero la verdad que veo bien, un grupo que sigue unido y que bueno, ya planteando nuevos equipos. ¿Cómo ves los distintos amistosos con distintos rivales también? Porque si han jugado con equipos de ascenso, de primera. No, bien, 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 de a poco vamos otra vez retomando la idea, que bueno, que no va a cambiar a la del año pasado, vamos a seguir con la misma propuesta de ser protagonistas, así que estamos contentos con eso. ¿Van llegando los nuevos refuerzos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo se van acoplando en día a día? No, la verdad que muy bien, luego, este grupo es fácil para adaptarse, ¿no es cierto? Hay un buen grupo con referentes marcados que reciben a los chicos nuevos de la mejor manera, y bueno, se los ve muy cómodos en el día a día, así que bueno, espero que se acomoden lo antes posible. Por último, Tigre este año tiene tres competencias, ¿cómo crees que se tiene que ir dando de espacio para ir adaptándose a lo que viene, que es mucho también en este año? Sí, 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 sí. Por eso hicimos una buena preparación, porque vamos a tener tres competencias, en las cuales, en las tres queremos ser protagonistas, tratar de pelear hasta el final, como el año pasado. Así que, pero no, veo que el grupo está confiado, está contento y cómodo, así que creo que va a salir todo bien. Muchas gracias, Sigiel, y felicitaciones por el gol. Muchas gracias. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.